Y vamos a ver ya los siguientes baneos de mazos, que serían Máquina Vampírico, pero le deja Elana otra vez, en este caso a Praetorian, le ha hecho los mismos baneos Dulan que le hice yo a Praetorian, y Praetorian me pasó por encima, vamos a ver si ahora mismo vuelvo a hacer la hiperjugada que me hizo a mi, que a mi me hizo la hiperjugada con Elana, o sea, pero, pero, increíble, o sea, no me esperaba que me hiciera la hiperjugada, y con Dimensional, le aguanté, porque le gané una partida y estuvimos al límite con la última partida, pero, uff, ojito, porque como Praetorian le sale a la hiperjugada, ya sabemos como va, y los mazos que lleva Dulan, aun encima son un problema, Dulan contra ese mazo de Elana, si es que lo llega a desplegar, porque no tiene capacidad de poder limpiarlo, ahí puede estar algo muy importante, porque todos los recursos que tiene Dulan para poder enfrentarse a esa jugada son bastante caros a ver, el artefacto puede llegar a limpiarlo con mucha dificultad, pero el vampírico tiene que tener los de usted super cargados o Nereya y muchas otras cosas, o sea, muy, muy complicado pero si está muy, muy bufado ni Nereya puede no, no, una vez hacen, pasan de, si pasan de 5 de ataque, ya te joroba mucho y si encima tienen 6 de defensa, que no es difícil que lo puedan adquirir es bastante fácil, y no hemos visto nadie que haga el Ana y luego el robot, que es como el Ana eso no lo hemos visto nunca, entonces ella sí que es la mega inmensa ya, eso, eso es autowin el Ana Falso y el Vice, eso es de las mejores es que el Vice también está muy bien, porque tú lo juegas y puedes utilizarlo como mecánica de respuesta en este turno o puedes hacer otra cosa, por cierto, aquí Dulan está mostrando su mazo y en este caso estamos viendo de que tiene la, la, la carta legendaria que cuando la evolucionas te proporciona la pasiva de que, dependiendo del número de artefatos que han muerto va haciendo daño a un Moon Target las veces que he visto que ese mazo ha ganado pocas veces he llegado a ver que ha ganado gracias a esa mecánica o sea a ver, esa carta ayuda mucho ayuda, ayuda mucho, pero es que su mecánica victoria pasa más fácilmente por el número de cosas que metes en mesa que es eterno y muchos de ellos son muy hardcore cuando ya empiezas a meter los los artefactos tochos los que tienes que ir bajando el coste de su hechizo para invocarlos ojito y al final tiene el Vortex también el paradigma de la cura que yo tengo el chiste de que cada vez que os bajan un paradigma es para bajar el de cura o el escudo y están muy desesperados vamos a ver Pretorian y abre con Clerical igual que abrió contra mi a ver, es lógico sobre todo cuando el otro también tiene dimensional a ver si este chico mira tiene lana o sea ahí se quitaría el lana directamente ¿verdad? contrablo voy a dejar su si es segundo si es segundo y se ha pegado si quizás pues mira se ha quitado la lana porque no le gustaba la lana que no estaba animada y ya está y por si acaso toma de nuevo la lana que veo que se te ha caído jajaja entonces hace tiempo hasta tiempo restábamos por robar el lana ahora nos la quitamos hermano vuelve a entrar y te roba zanta por la duda uff pues es malo tenerlo de lana hermano es horrible o sea aquí no te puedes permitir tener dos amuletos entonces el lana para que la quieres por un guardián un guardián de cuatro de culo Lo usé que puede incentivar Mira, tengo una elana Mátamela antes de que la pueda evolucionar el siguiente turno Y que gastes recursos Lo único Ahora no tiene ninguna jugada buena para Torian ¿Qué hace? Lo único que puede hacer es pegar de uno a la cara Y pasar turno Y todo esto es favorable para que juegue pesadilla Y juegue muchas cosas alrededor Y tiene ya la dorada de La sanadora de robots Para poder empezar a fabricar constantemente robotitos ¿Bajar la sanadora? No, no Si no, luego va a ser Un patinador gigante al menos No, no, si, digo Primero pesadilla, por el tema de llenar la mesa Si Dula me va a jugar pesadilla, si A ver, pesadilla te va a abrir Un abanico de cosas y como entren Ahí mínimamente un robot Ya le hace de que tiene que limpiar la mesa Por si te juegas una Neum Neum es una amenaza real Fíjate Que pega ahí para que esté dañado Sí, para que sea Para que sea manejable Aunque sea la mesa Pero, 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 pero Puede tirarse dos curas Ahora mismo Es que yo creo que Bueno, elana tampoco es tan malo Ya, pero si juegas elana Tú piensas que Va a morir toda la mesa Va a morir toda la mesa Y no va a aprovechar el turno Porque elana tiene cuatro de culo No la va a poder potenciar Cualquier cosa Tiene cuatro de ataque En el turno de evolución Tampoco es que sea una Una maravilla No, es que Esa elana sin lentes He dejado un guardián Para que me limpies mesa A ver Yo haría elana Y limpiar las dos máquinas Ya está A ver No es mal turno tampoco No es que sea el mejor turno Del planeta, pero No, no Es que Ante eso Yo directamente pegaba la cara Porque Él tiene la misma capacidad De limpieza Ya te digo Cualquier cosa que juegue Evolucionada Tiene suficiente daño Para matar a una elana Sin evolucionar Y después tiene Tres daños en mesa Que te va a limpiar Esos dos bichos Y no has potenciado Entonces ahora mismo Si te metes dos curas Vas a poder pegar De cinco a la cara No es lo mejor del mundo Pero Si, supongo que va a hacer eso Lo que tú dices Para sacarle algo de valor Por la mano A la máquina Sí, es que si no Ha perdido los turnos Si no hace eso Vale Este pega porque sabe Que va a morir Oh Pues entonces no me gusta De lo que ha hecho Si lo ha usado para limpiar No me gusta lo que ha hecho Es que para ser eso Hubiera sido mejor elana Hubiera sido lo mismo En verdad ¿Sabes que quiere hacer doble elana? ¿Tú crees? Por la mano de mierda que tiene A lo mejor sí Sí, lo mismo sí Mano de una mierda A ver Si hace doble elana Y teniendo en cuenta Que no tiene muchos bichos En la mano ahora mismo Después puede jugar en torno A un Ibil Y con Ibil Más doble lana Pues Y hacer un turno Luego del vice Y un millón de cura Crea y tres monstruos Sí, pero las curas Piensa que no tiene limonium Y el vice Cuesta lo que cuesta O sea No puede hacer los dos En el mismo turno Limonium Limonium Top deck de limonium En el turno de evolución Supongo que hará elana Porque elana es mucho más value Sí Pero el limonium No estaría mal tampoco Normal sería el limo Después elana con un coste 2 Pero no tiene un coste 2 Ya Problema Ya tiene muchas cosas jugadas Ya tiene muchas mecánicas del mazo Desarrolladas Ahora inmodulan Puede jugar Goblin y Y el murciélago O puede jugar La chef No me gusta Que la haya jugado Oh, vale Sato de que ha de un dios O sea Que demonios Es que Bueno No sé si lleva la Conte 1 No No, no O sea No se lleva Nada Se lleva sobre todo Yo no sé Para esto No sé si De que ha de un dios Solo podía robar eso No, se podía haber robado Dos lolis No Tiene que robar Nombre diferente No puede robar La misma carta Ah, pero No tiene No tiene entonces La carta dorada Esta que Se juega como amuleto No Esto es de Abril Estamos en Manchester Ah, yo la llevo Bueno El botán Por el título Lo mató Si lo voy a crear Del tipo Ay Yo Me llevo Juega lo mismo Vampiricomachinas Que yo Cero Si lleva Un mes Y juega Vampiricomachinas Normal que la llevas Sí, es que he podido jugar muy poco, la verdad Ahí no lo puedo negar Pues Vice Y el problema es que Tiene que preparar ese Vice para el siguiente turno Sí Siguiente turno es cuando va a ser su turno Bueno, el siguiente turno hará El dios y luego ya hará el super megaturno Sí, el super megaturno lo quiere hacer al 8 Bueno, Nereya, tienes dos evoluciones Por lo tanto, se podría permitir ahora mismo evolucionar esa Nereya Y ya está O sea, cuidado Y sacrifican la Chef esa Sí, la Chef ahora mismo solo te molesta en esa Nunca mueren y ¿La Chef? Sí, la Chef Mira lo que te digo La Chef y el otro Y el otro token Sí, para no bloquearse mesa Oh, se ha matado al goblin Bueno, también puedes hacer eso Y hacer evo a él 4-6 No evolucionado nada No evolucionado, también está bien Bueno, va a ser un hiper turno ahora mismo De llenar la mesa El problema es Tiene que usar al dios para poder llegar a esa Nereya Ahora lo hace él tranquilamente Y se ha comido también las curas Claro, para tener más Máscule a 2-3 nada más porque son costes 0-2-3 y te dan otro token O sea, que no tiene sentido comerte las a ellas Lo bueno que tiene ahora mismo a Justice en la mano para parar un tren Y eso es una curación muy muy hardcore Sí, creo Vale Pues acaba de conseguir un megaturno No sé si va a ser doble o triple Quizás es triple O sea, se come al Machinus Después una limón No, doble 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 No tiene suficiente alimento para darle de comer a todas Bueno, puede comer el Machinus Y después la Jutsi se come la otra Y la Jutsi se come la otra O sea, como poder podría, pero claro Ya, pero perdería el Machinus para más adelante Sí, supongo que el Machinus no se va a querer comer Pues me parece a mí Me parece a mí Que Dulan A lo mejor en la siguiente partida la ganas No, a ver, tiene su turno Es que esta mesa solo la podría limpiar si tuviera un Deus mecánicos Y estuviera cargado Nereya no limpia No, Nereya no limpia Y ni siquiera tiene evolución gratis No Si tuviera evolución gratis Podría evolucionar al 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 Bicharraco este Y hacer cositas, pero Sería diferente Sería muy diferente Lo único bueno es que se ha quitado encima los guardianes Bueno, nuestra le ha quedado mal, eh La Deja un guardian Y no debería poder matarle Pretorian Y ahora que hace Pretorian Uy, mira Pues puede hacer un Dios Si, juega las dos cartas que te dan cartitas Y luego a comer No, las dos no Bueno, sí O las dos A ver, puede comerse De las que tiene en mano puede comerse cuatro No sé si es la patita Quizás no Porque te robaste lo que le queda A ver, puede jugar a la A la Ángel Dual Para hacerle dos de daño al Vegemo Eh Estampar al 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 pollo Y después con el Dios Hacer el resto de daño Si, puede hacer eso Por ejemplo Pero primero debe ir a empezar a estampar al pollo Bueno, si hace esto A ver Recordemos que también tiene Tiene Justice tiene mucho daño Porque ahí tiene asalto Lo que no sé es cuánto ha comido Justice Que hay que recordar que cuando come tres veces Tiene golpe de tal y robo de vida Sí, pero con solo la primera vez que come Ya tiene Ya tiene golpe de tal Que es lo que buscas La primera golpe de tal Lo guarda y luego Robo de vida O sea que Viene bien en robo de vida Para la mecánica del mazo Pero no es lo esencial Ahora con el pollo Mata Nereya Y boom 7, 10 de daño a la gara Nada mal, eh Y no Y no se ha curado otra vez Hmm ¿Order Lull? ¿O qué? No La pasta de turno quizá No he visto como se cerraba el círculo Pero Vamos que tiempo, ¿no? Yo creo que no se ha No, pues las Nereya Si empiezan ahí, tío Haciéndote feliz ¿No hace el punis enorme en la Nereya acá? Sí A ver, no mata el dios No, pero Ah, sí, sí Sí que lo mata Con la evolución del Vegemo Sí que lo mata ¡Guau! Pues ya está Jova Pues como Nereya 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 Pues No tiene mano para poder levantarse No tiene mano para poder levantarse Praetorian Y no tiene ninguna carta de natura para darle de comer Y que entren baratas Ya perdió ¿Qué se va a comer? No puede No puede comerse nada No es que tendría que haber hecho a Triple Justi Porque ese Makinus está ahí Cagándose de risa Sí Es que se la juega mucho a A esa Triple Justi Si le hubiera salido bien, ganaba la partida Ciertamente O sea, como son Tuvo Triple Nereya ¿Sabes? No puedes jugar alrededor de Tres Nereya Ya, obviamente Hay 40 cartas en el mazo y le quedan 22 O sea Es mala suerte Es como cuando yo jugué Tres Karil consecutivas Es de Soy mala persona y ya está Disfruta con ello Yo creo que ha jugado bien Lo que pasa es que la Triple Nereya Ha sido la Triple Nereya Ha jugado también confiando en que le iba a tocar mejores cosas más adelante Como por ejemplo a Limonium Ahora le vendría No estaría mal Una Limonium ahora mismo Ahí viene el mono Pues ya está Gigi Mono cargada ¿Es la tal mono? Tiene 19 de vida Sí, ¿no? ¿15? No, no No es la tal pero es que la mesa No, pero el Vegemo lo estampa contra el Ana Y juega Puede jugar a Bueno, puede jugar de Tent al Dios Y el siguiente turno hacer otras cosas también O sea, no hay No hay un gran problema No hay un gran problema Vale, creo que lo que está haciendo es cargando una Neum Está tirándolo todo para ver si le toca a Neum Y si le toca a Neum directamente es auto No hay forma de levantarse Y se ha comido un montón de cartas Por eso ha estampado todo Para tener 10 muertos Con 10 máquinas muertas Es GG Y le va a entrar, vamos Es casi imposible Mira, ¿cuántas tiene? Dos Dos Neum Tres monos Y dos de ellas secos de cero Bienvenidos a Vampiricomáquinas Esta pobre Loli Y encima se cura, ¿sabes? Por si acaso Se cura Y toda la mesa llena Mira, mira Bum Venga Está llegando Tía, el muro Le ha hecho el muro el otro Dulan Cuidado que a lo mejor te contratan Un señor que trabaja en Estados Unidos Su madre ¿Pero qué demonios es eso? Es que como encima No solo con la Neum Porque Neum Ya de por sí Presenta una mesa imposible de batir Pero Es que ya Si te vas al tema De que tenía tres monos Que eso es letal De por sí O sea Tienes que tener Más de 18 de vida Para poder sobrevivir a eso Es una locura Vale La mano que tiene Dulan Es bastante XD Pero la de Pretorian También es bastante XD O sea Nos plantean otra pelea de inválidos Tienen inválidos, ¿eh? A ver Y la mano de Dulan No está mal, tío Tiene el hechizo de uno Y la de robar artefactos Y tiene Xion No te rías de esa mano Que cuidado, ¿eh? De verdad Pero que ahora mismo Tiene que confiar en el corazón De las cartas Y que le vayan entrando Por un orden Tiene una mano buenísima, tío Supongo que se queden No, tiene que jugar al analítico Para tener algo jugable Necesita robo Eso es lo primero Oh, qué buena Menudo TomDec Que TomDec Por criticar la mano Es que Mano de mierda Es que era mano de mierda No lo puedes negar Eso es Eso es La lucha por sus derechos No, es su lucha contra la realidad Se nota que he cogido La referencia de la vida de Brian En verdad Guau, el 7 de turno Pinta muy bien Qué buena es la ángel En turno 2 Es que rompe todo el tiempo Y es increíble Esa carta El ángel A ver, yo siempre considero Que cartas doradas Las cartas doradas Están muy infravaloradas Por el hecho De que no son legendarias Pero Podían ser Verdaderas locuras O sea Mucho cuidado siempre Con las cartas doradas Porque Son más fáciles de obtener De todo el mundo Y suelen plantear Mejores mecánicas Porque Las legendarias Son mecánicas Mucho más encerradas En Esta es mi mecánica Y las doradas Son habilitadores Por eso también Las cartas doradas Plateadas y bronces Suelen ser más definitorias Que la propia legendaria La legendaria ¿Cuántas hay? Hay dos por expansión Y normalmente suelen ser Dos mecánicas diferentes Entre sí Sí A veces alguna Ni se usan O sea Una mecánica Que luego no sirve Bueno Ya tiene la carta de coste cero La carta de coste cero Esa de dimensional Es muy muy salvaje Puede hacer cosas muy hardcore Lo bueno Que Praetorin Tiene Alimonion Yendo segundo El artefacto Es una carta Como una perpicacia Que puede ser mejor A veces Es mejor que una perpicacia Solo por el hecho De que cuesta cero Ya es mejor que perpicacia Pero te tienes que dejar un PP Para que funcione Sí Pero que no es problemático Dejarte un PP Sobre todo Con artefactos Que tienes De evoluciones De De maná Y aquí Con la A ver En algunos escenarios Es mejor En otros peor Lo único que tiene malo Ahora mismo Dulan Es que no tiene Ningún hechizo De los fabricadores De artefactos Que esté bajando su coste Pero bueno Ya tiene aquí A la deidad esta Que está en juego Tiene Al Al de coste 4 Ese que siempre Lo evoluciona En cuanto toca mesa Y Dos resucitadores De turno 7 Y se está acercando Muy rápidamente Al turno 7 Así que mucho cuidado ahí Porque en el turno 8 Puede hacer El hechizo de Ginos El bicho ese Recuperar 1000 de maná Y jugar Sion Y eso es un turno Imposible de batir Si en turno 8 Puede ser muy potente Porque llenas la mesa Y buffas toda la mesa Lo que tiene que hacer Es jugar el 4-3 Pronto Para intentar Sacar algún Artefacto De esos mejorados Resucitados Ahora mismo Tiene que jugar A bice Vale Bice limpia Perfectamente Y tiene hechizos De estos de limonión Para bajar el coste A muchas cosas O sea Todavía no juega el Ana Y la sigue teniendo A la mano Supongo que la jugará Al siguiente turno Si le está bajando el coste Ahora para poder utilizarla Mejor Si la está reduciendo El coste Mírala Se va a quemar una carta Pero no pasa nada Porque tiene un montón De curaciones Así que Si se quema una Vale Turno 6 Yo creo que directamente Tiene que jugar A la carta dorada Si Podría jugar también Al abuelo Es una opción Pero no me gusta Por lo que te he dicho Porque te Tiene ya el ejercicio De generar los artefactos Eso Mejorado Y Luego con los resultados Resultar Uno con los artefactos Mejorados Oh Juega Gino A ver Con Gino está bien Porque te Te robas dos cartas Con el hechizo este El hechizo dual Mira está muy bien Porque ahora puedes jugar El otro también Roba tres cartas Si es la mejor jugada Para robar Lo que si Que ya tiene A la carta esa De coste 8 El El mega robot El mejor robot Que tiene Belfomet Porque Es El mejor limpiador Que tiene dimensional De De multitarget Siendo un bicho A ver Esa y Megara Son las mejores La otra es muy mala Si la otra es malísima O sea Me acuerdo Cuando se Cuando jugabas Belfomet Y te aleatorizaba El mazo Era terrible Cuando le tocaba El otro Malísima Que no vale de nada Si diera guardia O algo así A los artefactos Que era así Medio que Ya Ya A ver Estaba Bien planteado En caso de De jugar Alrededor De De la de los gremios Pero Aún así Era muy caro O sea No No era planteable Tenías que pensar En que tuvieras Una puerta del cielo En juego Y eso Implicaba también Ayudar al rival Así que no Lo que hará Típico turno De mesa gigante ¿No? Si El Ana Más Ah Quizás Lo intenta ser El siguiente Si Si Ahora como Buscar Curaciones Para la mano Si Ahora tiene que jugar Al goobling Y bajar el coste A Si Tiene que bajar El coste A Ivory Bueno Con esto También tiene una Pequena amenaza Quieras que no Está mal Y Te reduce Alguna cosilla Luego Si A Ivory Ivory Es el mejor Ahora mismo Reducirlo Porque cuesta mucho Y tú lo que quieres Es tener mana Para poder Meter las curaciones No para Pagar bichos Bueno Tienes dos Eso no está mal Para luego El turno que tiene Ahora mismo Dulan Es terrorífico La verdad es que No creo que el mazo Artefacto Puede limpiar una mesa fuerte El típico turno Que te jueguen Lo único El bicho este De coste 8 Por eso se lo Se lo ha puesto en la mano Tú piensas que el bicharraco Ese Si después le tiras Un asión encima Es inmortal O sea A la hora de atacar Mata a quien le apetezca Lo único que podría matarlo Sería Que tú Jugara una Sorbracitos Y le diera golpe letal Te va a matar dos bichos Por turno Y como no lo mates Te pega de 16 a la cara Vale Va a hacer un turno Muy bueno Porque ahora Estampa estas cositas Y puede evolucionar Al bicho este Si quiere Pero no tiene necesidad De evolucionarlo No Porque viene mucho mejor Evolucionar más adelante Oye Ya te digo El de coste 8S Es una aberración Y ya tiene un hechizo De generador de artefactos De estos random Siempre ahí Siempre Siempre viene a acompañarte Y ser tu amigo A ver Con las cosas que va a jugar A lo mejor hasta lo vemos Ok Está jugando muchas máquinas Este turno Muchísimas máquinas Bueno eh Le da un más 4 Más 4 Es poco Fue igual Si tampoco Es demasiado La verdad La manada De Pretoria No está haciendo Una maravilla Tiene que evolucionar A Evil Tiene que Tiene que centrar La potencia De recursos En bichos Que no sean El que le proporciona Las curas Y crecimiento El problema Ahora viene El beicharraco De coste 8 Que va a matar A 2 Pero si hace eso Pierde ¿no? Bueno no pierde Pero No Va a matar a 2 Con eso Mata a 2 bichos Más Después que tiene El hechizo Tiene la habilidad Que ha dejado De la Modesta absoluta ¿Cómo se mata a otro? Si Se queda con un 9-8 Y un 4-4 Que bufa Si cae El tirito En el 4-4 No Es tan fácil Que gane El tiro hacia 3 Él ha muerto Más Creo que hace 4 Ha muerto El de robar El 2-1 De robar Ha muerto El 3-1 De asalto De embestida Y el 2-3 guardia Ya está ¿no? No hay más De facto Hace 3 Pues entonces Que es un problema Si Entonces no puede Entonces no puede Es verdad Porque no le ha muerto Una máquina Vale Esto Sigue limpiando No limpia 3 Con esto Limpia 3 ¿No? Si limpia 3 Esto mata Las orpuñitos Con los 2 pequeños Y Y puede centrar Los recursos En matar El 4-4 El 4-4 Tiene que morir Eso está clarísimo Vale Y el otro Pues ahora Lo que tú dices Los 3 puntos De año En final de turno Vale Se le ha acabado Una carta No pasa nada Ya ves tú Que grandísimo problema Lo bueno Que Modesta absoluta Si llega a jugar A X Modesta absoluta Habrá sido Una carta Que no sirve para nada Hostia Pero Que tampoco atacarás Que tiene mucho mejor turno Que jugar a Egi Como que todas las cartas Que tiene en la mano Son útiles Tiene Tiene Un buscador A X Reductores de coste Y curaciones Y ya está Lo que le falla Es que no tiene evoluciones Para poder Volucionar a la X Y sacar respuesta A este turno Esto si sería bueno Nada Supongo que juega El buscador Por si te sale A ver Primero debería bajar El coste Al buscador Para jugarlo Por coste cero Si Por si te sale El dios Si Es que tú tienes que pensar Ahora mismo En jugar al dios Como mecánica principal Porque solo gastar Dos hechizos de coste cero Seguirás teniendo un tercer hechizo De coste cero Para que Que es máquina El hechizo es máquina Así que podrías tener Las curaciones Y la máquina Para poder jugar al dios No, 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 no Plan B Plan B Pero Corre que Corre que se nos va el tren Plan B 11 a la cara Y a Eski Bueno Ok Bueno como plan B No está mal A ver Lo bueno es Como demonios Se va a poder Proteger de ello Dulan Me tiene A 17 guardia Ahí en la mano Ahí está Y luego tiene un montón De las artefactivas Esos baratitos Bueno baratitos Que se van a ir reduciendo A ver Lo bueno que tiene Es A ver Tiene el El hechizo este Y con todo esto Va a llenar la mesa Mira, mira, mira Esto está muy bien Esto más Sion Por ejemplo Buah Tiene Tiene dos Sion En mano Tiene dos Sion En mano No va a jugar Sion No, sí que la puede jugar Vale Que recupera humana Sí, sí Puede jugar Vale, vale Se cura Una burrada Llena la mesa Y le pega así De la cara Además Sí Modesto de luta No sirve para nada Pero mira Pasa Pasa A ver si hay Si le entrara Algo para bufala Es decir Curaciones Para bufala Tiene una Dos con Justy Tres Le falta una Y Justy Y Justy Podría Justy podría pasar Hostia Con Justy es letal Que coño Sí Con Justy es letal Porque a Justy La Primero le das de comer A Justy Para que crezca La juegas Metes curaciones Dos curaciones más Ella mata al guardián Y Y Y falta Faltería un daño ¿No? No, falta uno Falta un daño Falta una curación Lo que te he dicho Sí, porque Porque no tiene Que par con Estras naturas Tampoco Si no Se curaría Justy Y ya tendría Bueno No, no No le va a llegar Tío Igual lo haces Pero otra vez Mira la cara Si gana el control De la mesa Al fin y al cabo Estás a 16 de vida O sea De hecho no le da Ni los PP ¿Sabes? O sea Le falta un PP Si quiere apaguar Todo eso Sí, no le da Ni los PP exactamente Y tiene que limpiar Todo lo que pueda Ahí está Lo importante Es que está Con muchísima vida Se muere y vuelve El otro se va a curar A la 20 Bueno, no Lo puede matar ¿No? Tiene asaltos Sí Con Sion Es letal Sí Siempre se me olvidan Los bichos estos Que tienen asalto Sí Los de asalto Me pasa lo mismo Que dijo Sai De Cuando ves ese hechizo Dices O es para protegerse Porque está desesperado O para curarse Pero también tiene El bicho este con asalto Que es un 2-2 de mierda Con asalto Sí Pero es que Tiene a Sion Que los multiplica Sí, sí Con Sion Esa carta Que peguen cada uno De cuatro con asalto No está mal Voy a tener La lana ganando Y la lana no gana Porque es que No la vemos ganar Pues una pena Una pena Yo es que lo vi Es un mazo Muy high-roll Como no te salga El high-roll Bien, bien, bien Se va la puta Ay, Pretorian Que me ganaste a mí Tenías que ganar aquí también Con ese mazo A ti Fíjate A ti sí te lo hizo A mí es que me hizo el megaturno En turno En turno 5 Me hizo el megaturno O sea Turno 4 Hizo Hizo Limonium La evolucionó Lleando el segundo Obviamente Turno 5 Me hizo Evil Con toda la mesa esa Estampó las Las sobracitos Para tener reductores de coste Jugo al Al otro O sea Fue una Una aberración de turno Lo que me hizo En turno 6 Estaba muerto ya Ahora como Se le saca un poquito mal Ya empieza a aflojar Y también requiere De que tú vayas segundo Para poder hacer Toda la mecánica Y no tienes Y no tienes Como el antiguo Macellana El cool Para luego recuperar Mesa Y tener una segunda oportunidad Lo puedes meter Pero Sigue siendo una carta De coste 4 En la cual Tienes que jugar Cosas después de él Y gastar un punto de evolución Para sacar el partido O sea No No Es que El mazo juega En torno a Y al combo Y hasta Que hay problema Es muy potente Cuando te sale Pero es que Es 100% Dependiente De ese combo No Lo que te sale